La luna sigue en el signo de escorpio, por lo tanto, todos tenemos que pensar que vamos a estar navegando en aguas profundas, eso quiere decir en emociones profundas. Es probable que ayer te hayas encontrado con esas situaciones donde vos decís de nuevo lo mismo, otra vez lo mismo, esa sensación de volver a vivir algo que realmente te genera ansiedad o te genera desconcierto sobre todo. Aries, hoy te encontrás con eso, te encontrás con asuntos del pasado que pueden ser para vos complejos o complicados, o viste cuando vos te enterás de algo que pasó hace, no sé, ocho meses y vos decís, pero yo no lo sabía o yo no, y bueno, sí, pasan esas cosas y entonces de eso es lo que hoy tenés que cuidarte. Tu carta es el ocho de copas, perdón, el ocho de espadas, el ocho de espadas habla de aislamiento, Aries, y lo peor que podés hacer hoy es aislarte. En realidad, ese ocho de espadas es la propia reclusión, el propio aislamiento. Sin embargo, lo que vos tenés que hacer hoy es mostrar la cara, ir para adelante y realmente decir lo que estás pensando. ¿Qué pasa hoy con Tauro? Un momento donde la luna está enfrente, por lo tanto afecta toda tu vida de vínculos, tu vida de relaciones, empezás realmente a encontrarte, o mejor dicho, reencontrarte con situaciones que para vos son re importantes y sobre todo el aspecto o la vinculación con tu pareja hoy es muy importante. Tu carta es el cinco de oros que habla de recoger lo que has sembrado y que vale la pena dar oportunidades. El cinco de oros es me doy una oportunidad a mí, se la doy a la otra persona, pero en definitiva cada vez que damos una oportunidad siempre nos estamos dando a nosotros mismos. Entonces vos tranqui hoy y haces las cosas como tenés que hacer. ¿Qué pasa con Géminis? Un momento donde es probable que te sientas agobiado, cansado, tal vez la salud no esté muy bien, pero seguramente tengas que estar en lugares donde de repente hoy no tenés ganas. El poder decir que no es lo más importante para el día de hoy. Tu carta es el tres de oros que habla de, es la osa también, y habla de la tenacidad frente a una situación. O sea que vos vas a ser perseverante, vas a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que vas a lograr lo que vos querés. ¿Qué pasa con cáncer el día de hoy? Una alunación de romance, de amor, buena alunación, una alunación linda para hacer lo que nos gusta, una alunación para compartir con los hijos, compartir con los amores, los hobbies, todas aquellas cosas que te gustan. Qué linda carta, che, cáncer hoy, sí, cáncer. La carta del diez de copas que habla de la celebración, la felicidad, que todo está en su lugar y todo es como tiene que ser. ¿Qué pasa con Leo? La casa, la familia, el hogar, el estar con las personas que vos querés y estar también con las personas que te tienen que respetar ese espacio en el que vos vivís. Tu carta, la reina de oros, crecimiento, desarrollo, dinero que empieza a crecer, dinero que empieza a venir y dinero que empieza a solucionar aquellas cosas que realmente te estaban preocupando. ¿Qué pasa con Virgo? La alunación habla de comunicación, de dar pruebas, de dar exámenes, de hacer pequeños viajes. Bueno, estamos en vacaciones y seguramente muchos están viajando, pero estos pequeños viajes es esas cosas que a veces nos da pereza hacer y que, porque decimos, voy a estar cuatro horas en la fila tratando de... Bueno, hoy capaz que tenés suerte y te sale todo más fácil. ¿Tu carta? La carta del mundo, Virgo. Y acá le mando un abrazo grande a Miriam, que es una virginiana de ley, y que en realidad yo sé que estaba media apachurrada y bueno, hoy el mundo y una luna que realmente te viene muy bien. ¿Qué pasa con Libra? La alunación que tiene que ver con la economía. Resolver asuntos económicos y sobre todo patrimoniales. Todos los asuntos patrimoniales hay que resolverlos y tratar de acomodarlos. Y tu carta es el siete de oros, que hay alguien que te va a querer convencer de algo. ¿Viste? El siete de oros cuando nos comen la oreja. Vos ya sabés cómo es la historia. Entonces, en realidad, lo mejor es ser vos mismo, planificar y no permitir que realmente te pongan ideas que no son tuyas o no te pertenecen. ¿Qué pasa con Scorpio? La luna te visita, Scorpio, por lo tanto es como que comienza el mes para vos. Estás en un buen mes con una luna que te acompaña. Eso quiere decir que vas a estar bien y tu carta es el sol que está hablando de una situación de brillo, algo que te acompaña, que encontrás las personas que necesitas y es el gran sí del tarot. O sea que todo va a estar en su lugar. Sagitario, hasta la tarde-noche la luna la tenés en la espalda, mañana la cosa cambia y vas a estar mejor. Lo importante es hoy no tomar decisiones sobre caliente. ¿Viste? Decir que no, decir que sí o apresurarte en algo. O sea, dejarte aconsejar, dejar que el otro piense por vos. Tu carta es el 10 de espada, un estrés que ni te cuento, con una luna que más o menos. Entonces, hoy tomarlo con calma el día. Si las cosas no salen como vos querés, no te preocupes, porque en realidad emocionalmente la luna nos afecta y te está afectando negativo. Y la carta habla de demasiado estrés. Entonces, deja que las cosas pasan. ¿Qué pasa con Capricornio? Los amigos empiezan a traerte novedades, empiezas a escuchar otras oportunidades. Tal vez aparezca otro trabajo o tal vez aparezca una solución a eso que no tenías solución. Tu carta es el 4 de espadas. Hay peligro. El 4 de espadas se llama la tregua, pero además es que vos no podés hacer nada para evitar lo que está sucediendo. Entonces, si no podés hacer nada para evitar lo que está sucediendo, no hagas nada y no te preocupes. Porque en realidad no hay más remedio que esperar. ¿Qué pasa con Acuario? Día de logros, de concreciones, estar en la cima de la montaña. Realmente lograr tus objetivos y estar donde vos necesitas. Y tu carta es el caballero de espadas que habla de cortes. Habla sobre todo de poner distancia con las cosas que te manejan la vida. Es una carta maravillosa porque habla de independencia y de estar donde vos querés. ¿Qué pasa con Pisces? La carta tiene, perdón, la alunación te favorece en lo profesional. También te favorece para los viajes largos y asumiendo lo que sabes hacer. Tu carta, la sota de copas, alguien viene a hablarte de amor y la gente que viene a hablarte de amor viene muy bien. Entonces podés, de alguna manera, comunicarte con esas personas que necesitas. Te recuerdo que todos los días en tu celular, si mandás tu signo al 5004, por ejemplo, Libra al 5004. Todos los días, inclusive los sábados y los domingos, recibís el horóscopo. Y en el 9080, mandás tarot al 9080 y vas a estar recibiendo tu carta de tarot. Ustedes siguen como de Uruguay, yo les digo hasta mañana.